Para ver cómo funcionan los diferentes sensores hemos montado el siguiente proyecto. Como podéis ver tenemos un escenario que es como un laberinto de color negro y verde, el gato que va a ser el protagonista y esta manzana. Vamos a ponerle un programa que haga que la manzana todo el tiempo, desde que pulsamos la banderita de color verde, va a estar dando vueltas. Bien, y el gato por su cuenta lo que va a hacer es que todo el tiempo, lo que va a hacer es moverse hacia donde está el ratón. Así que lo que vamos a hacer es que se mueva, por ejemplo, un par de pasos, pero que apunte hacia, y en este caso le vamos a decir, el puntero del ratón. Entonces lo que vamos a tener es que el gato todo el tiempo va a estar apuntando hacia el ratón y moviéndose. Como vemos que va un poco rápido, vamos a parar, le vamos a indicar que queremos que gire y le vamos a poner menos pasos. A ver si esta velocidad nos convence, demasiado pequeña, vamos a ponerle un poco más y aquí más o menos ya lo tenemos. Bien, ahora el primer sensor se lo vamos a poner al propio gato para decirle que en el momento en que toque la línea de color negro queremos que vuelva a que empiece. Así que lo que vamos a hacer es añadirle otro programa. Podríamos ponerlo en el mismo, pero no es necesario. Como es programación orientada a objetos, podemos trabajar, pues escribirle tantos programas concurrentes como nos parezca y le vamos a decir que este otro programa lo que va a hacer es comprobar si en algún momento está tocando el color y le vamos a indicar el color negro. Si está tocando el color negro, lo que le voy a decir es que vuelva y le vamos a hacer que vuelva con un deslizar para que vaya más lento a la posición donde está ahora, que es menos 158, 82. Bien, empezamos y como podéis ver sigue el ratón y en el momento que toca algo de color negro vuelve a empezar. Va siguiendo el ratón y a la que toca algo de color negro vuelve a empezar. Bien, ese sería el primer sensor. Vamos a ponerle otro sensor y en este caso lo vamos a poner dentro de la manzana y este otro sensor lo que va a hacer, pues es de la misma manera que hemos hecho antes, pues estar todo el tiempo comprobando con un if, con un si, si toca al ratón, diga al gato. Así que vamos a irnos a sensores y en vez de tocando color vamos a utilizar el tocando y aquí le vamos a poner el nombre del sprite, sprite 1, que es el gato. Así que la manzana en el momento que toque al gato, pues le vamos a decir por ejemplo que desaparezca. Cuando hacemos esto de hacer desaparecer algún objeto tenemos que recordarnos que hemos de mostrarlo al empezar. Empezamos y a la que la manzana es tocada por el gato desaparece. Bien, por último podemos hacer por ejemplo que en el momento que la manzana toca al gato desaparezca pero que también avise al gato y que también haga desaparecer al gato, por ejemplo. Así que lo que vamos a hacer en este caso es pedirle que envíe un mensaje y a este mensaje le vamos a decir que envíe el mensaje tocado y por otro lado al gato le vamos a indicar que cuando reciba el mensaje tocado lo que debe hacer es esconderse. Y nuevamente como escondemos al gato le vamos a pedir que se muestre al empezar. Bien, empezamos, la manzana está aquí y en el momento en que el gato toca la manzana se envía el mensaje y desaparecen los dos. Bien, pues estas tres formas de interacción son las más comunes. La del sensor que detecta si estamos tocando un color concreto, la del sensor que detecta si estamos tocando un objeto concreto y la recepción de mensajes entre objetos para comunicarse en el momento que pasan algunas cosas. Pero en la sección de sensores como podéis ver tenemos diferentes sensores como por ejemplo el color tocando al color. No es lo mismo que el gato toque con una parte blanca el color negro que que la toque con una parte naranja. Por ejemplo, si le queremos indicar el sensor que solo esté en la cola lo que haríamos sería elegir un color blanco tocando color negro. Al mismo tiempo en la sección de sensores podéis ver que tenemos un sensor para detectar si una tecla está presionada, si el ratón está presionado y otros sensores como de sonido o de movimiento utilizando la webcam que veremos en otro vídeo.